Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy otra vez por aquí con vosotros porque quería explicaros cómo va a afectar este tremendo eclipse a nivel mundial. Hay una diferencia bastante importante de un eclipse al otro porque vemos que el anterior eclipse lunar del 25 de marzo de 2024 que aún está efectivo, tiene lugar en Libra en oposición a Neptuno en Pisces. El señor de ese eclipse fue Venus, regente de Libra, lo cual por el sector financiero en Asia Oriental ya señalaría un breve episodio de euforia previo al previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón que se va a dar en el próximo eclipse. Por tanto tenemos que el eclipse solar del 8 de abril va a tener lugar en Aries coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Pisces, que será exacta dos días después, el día 10 de abril en 1440 grados de Pisces. Entonces aquí ya vemos que el señor de este eclipse es Marte, el regente de Aries, con muchísima mala leche por su cercanía con el otro maléfico. Será en efecto un momento de mucho dolor, porque además la parte del infortunio es el punto que dista tanto como de Marte y de Saturno, lo que implica que cuando Marte y Saturno están en conjunción, la parte del infortunio está angular en conjunción con el ascendente. Que independientemente de para qué localización terrestre se levante la carta, de ahí lo nefasto del eclipse, especialmente donde otro u otros maléficos estén próximos al ascendente. A este eclipse total se le llama el gran eclipse de América, porque será visible a lo largo de la línea que une Sinaloa en México con Terranova en Canadá, pasando por muchos de los estados, por ejemplo México, Texas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Nueva York, Ontario, hasta Quebec en Canadá. Si hemos de creer a los clásicos, serán esas regiones donde previsiblemente se haga notar con mayor evidencia su influjo. Eclipse solar total que está a punto de comenzar el 8 de abril en Aries. Eclipse particularmente nefasto que va a condicionar para peor el nuevo año astrológico. El previo eclipse lunar del 25 de marzo, sin ser bueno, vino preñado de falsas ilusiones para que los incautos se confíen y caigan sobre ellos con todo su rigor el eclipse solar del 8 de abril. No obstante, está en conjunción con Saturno, que aunque atemperado, su rigor no va a dejar de ser un maléfico, estando además en oposición a Lilith en 19 grados de Virgo. Esto quiere decir que para el sector financiero en Asia Oriental señalaría un breve episodio de euforia previo a la previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón. Para los bien informados leones que planeen deshacer posiciones en la bolsa, sería un buen momento para dejar que las gacelas entren a destiempo. ¿Por qué? Porque va a ser muy potente. De hecho, va a durar 4 minutos y eso quiere decir que va a durar su influencia mucho más de los 6 meses de rigor. La influencia puede ir más allá del año, año y medio. Os voy a explicar cómo va a estar el mundo durante este año a nivel económico y de manera bélica de dos maneras distintas. Primero, según el año en curso, desde el grado 0 de Aries y también cómo van a afectar los eclipses de manera más fuerte a algunos países. Nos esperan entonces unos meses difíciles, pero en contra de lo que pudiera esperarse, dada las oscuras expectativas actuales, no va a haber holocausto nuclear ni fin del mundo. Es de esperar entonces que aunque sea in extremis, se acabe llegando a un acuerdo para desescalar y que la situación prebélica no pase a mayores. Os pongo ahora el gráfico para París 2024. Esa conjunción de los maléficos Marte y Saturno en Pisces del día 10 de abril será la señal de que se cierra el episodio bélico iniciado en el 2022 bajo una conjunción similar, pero en acuario. La parte que más tenga que ceder será el bando occidental, siendo Europa escenario de revueltas y de sazón por tener que aceptar esta relativa derrota. O sea, que será Europa la que tiene que ceder. El epicentro estará como tantas veces a lo largo de la historia en París, capital de Francia, con Urano angular en la cúspide de la casa 4 en Tauro, para las cartas levantadas para el meridiano que pasa por París y por Argel en conjunción con Júpiter y recibiéndose estil de Saturno y Trígono a Lilith y de la parte de la fortuna desde la casa 8 en Virgo. Y la casa 4 es el lugar del territorio y del pueblo que lo habita. Y Urano, así protagonista de esa cúspide, no puede traer otra cosa sino revuelta, violenta, porque está enorme de cuadratura con Marte. Pero, de resaltado, exitoso por la conjunción con Júpiter y el aspecto favorable que Júpiter recibe de Venus, regente de esa casa 4 con cúspide en Tauro. Otra señal de revuelta es que Plutón en conjunción con la parte del infortunio, angulares en la casa 1, en oposición a la luna en la casa 7, Astro, que por su significado natural representa al pueblo y en esa carta es regente del descendente en cáncer, lugar de los adversarios. Os subo ahora la carta de este eclipsé del 8 de abril del 2024 para París. Para toda Europa, Occidental y el Magret, es previsible que el eclipse solar sea anuncio de revueltas, con Plutón en la casa 4, lugar del territorio y del pueblo que lo habitan. Y el punto del eclipse angular en el descendente lugar de los enemigos en Aries. Plutón estará angular en la cúspide de la casa 4 para las cartas levantadas, para el meridiano que pasa por Roma, Berlín y Copenhague. Pero presento la carta para París porque es una localización más, muy significativa, con el grado 0 de Aries. Os pongo la carta para Ucrania, la carta levantada para Kiev. El conflicto en Ucrania se va a resolver de forma cruenta y bastante desfavorable para el régimen gobernante en Kiev. Con Marte, el dios de la guerra angular en conjunción exacta con el ascendente en Acuario. En orbe de cuadratura con Urano, la parte del infortunio va a formar conjunción con Venus y con Saturno en la casa 1, lo que va a torcer y anular la buena posición de Venus en Piscis. Y oposición con Lilith en la casa 7, lo que es señal de sufrir y o cometer actos de terrorismo. Desde luego, sin estar acubierto de sufrir también pérdidas dolorosas por las acechanzas de los enemigos, por estar también Lilith en la casa 7. Vemos que la situación de Moscú, donde subo ahora mismo la carta, es notoriamente mejor con Venus angular en el ascendente en Piscis, en orbe de Trígono con la parte de la fortuna en la casa 7, Neptuno en la casa 1 en conjunción con la parte del infortunio y en oposición también con Lilith, señala desinformación e insidias propagadas por los enemigos. Vamos a mirar ahora estos eclipses para Kiev. Es previsible que el conflicto de Ucrania finalice en breve por retirada de apoyo occidental y rendición del régimen de Kiev, presumiblemente negociada a espaldas del presidente Zelensky por estar Lilith en la cúspide de la casa 11, lugar de los países aliados y de los apoyos con que cuenta el gobernante. Por otra parte, la actual fase del conflicto comenzó con la conjunción de Marte y Saturno en Acuario en febrero del 2022 y debería de finalizar con la siguiente conjunción en Piscis. El foco de la tensión bélica se va a trasladar, no obstante, a otras regiones del mundo. Os vuelvo a poner el gráfico del eclipse solar del día 8 de abril para Beijing, donde vemos que la China y estados y mares adyacentes será la nueva región conflictiva, no sólo por las tensiones bélicas, sino porque todo apunta a que será el foco de la tan anunciada y esperada crisis financiera mundial, que comenzaría con el abandono definitivo del dólar y retirada de fondos en el extranjero para hacer frente a las consecuencias de la caída inmobiliaria. En la carta levantada para la capital de Beijing, Marte y Saturno están en la cúspide de la Casa 2, junto con Neptuno en oposición a Lilith en la Casa 8. No dejan lugar a dudas de que se anuncia crisis financiera, de la que es reflejo que en la carta levantada para Nueva York, principal centro financiero mundial, Lilith está en la Casa 2 opuesta a Neptuno con Marte y Saturno en la cúspide de la Casa 8, Urano y Júpiter en el fondo del cielo, lugar del territorio y los bienes raíces. Indican al sector inmobiliario como detonante de la crisis, porque el punto del eclipse todavía en la Casa 2, pero en conjunción al Mercurio retrógrado en la cúspide de la Casa 3 señalan interrupción del comercio. No es una crisis pasajera, sino una convulsión profunda, porque Plutón en un grado 58 de acuario está angular en el ascendente, en conjunción con la parte del infortunio, posición que casualmente coincide con el ascendente y la luna en la carta natal de la República Popular China y con el medio cielo en la carta de la República de China de 1911, que sería la carta del régimen todavía vigente en Taiwán. Os vuelvo a dejar el eclipse solar del 8 de abril del 2024 para Tokio. Las señales de la caída para la moneda y la deuda de Japón son que el punto del eclipse está en la cúspide de la Casa 2 y que los maléficos Marte y Saturno están angulares en la Casa 1 cerca del ascendente y la parte del infortunio. Y Júpiter y Urano están en la Casa 3 lugar del comercio, donde también Plutón, planeta de la plutocracia y las grandes fortunas están en la cúspide de la Casa 12, lo que sugiere fraudes y actividades muy poco transparentes. Bien, amigos, os voy dejando con todas estas noticias para que al menos no nos pillen de sorpresas. Esperemos que no afecte a nuestros bolsillos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.